¿Cómo se realizará el tercer pago del IFE de 10.000 pesos durante agosto? Lo cobrarán los mismos beneficiarios que ya recibieron el beneficio. La titular del organismo, Fernanda Raberta, anticipó que trabajan en una renta básica universal para reemplazar el programa. Hola amigos, gracias por estar nuevamente en esta nueva entrega de Info para Todos. Hoy hablaremos sobre el pago del tercer bono IFE y sobre nuevas declaraciones de Fernanda Raberta hablando del ingreso ciudadano universal. Si sos nuevo en el canal, suscríbete haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha del video, así no te perdés los informes que subimos a diario de este y otros temas de interés general. Ahora sí, vamos al informe del DIR. El tercer pago del bono de ANSES, el ingreso familiar de emergencia bono IFE de 10.000 pesos, se comenzará a realizar a partir del 10 de agosto para los beneficiarios que también cobran la asignación universal por hijo y más adelante para el resto. La fecha aún no es oficial, pero según fuentes del organismo, será confirmada en los próximos días con su publicación en el boletín oficial. A ver, ¿de cuánto es el nuevo bono IFE? Este nuevo pago incluirá a los 9 millones de beneficiarios que ya lo recibieron en las rondas anteriores y será también de 10.000 pesos. ¿Cuánto tiempo durará el calendario de pago del tercer bono IFE? El calendario de pago completo durará entre 4 y 5 semanas para evitar que haya aglomeraciones de gente en cajeros o bancos. ¿Cómo se realizarán los pagos? La idea del organismo es que todos los pagos se realicen a través de las cuentas bancarias. Va a haber un tercer IFE para esa misma población. Se va a iniciar en el mes de agosto para la misma cantidad de gente por el mismo monto, sin necesidad de inscribirse de nuevo. Es un enorme desafío que el organismo lleva a cada argentino que lo necesita para vivir dignamente, confirmó la titular de ANSES, Fernanda Raberta, en una entrevista periodística. ¿Quiénes podrán acceder al pago del tercer bono IFE? Al bono IFE podrán acceder aquellas personas que estén en la economía informal, monotributistas de categorías más bajas o empleadas de casas particulares, además de los que ya recibían la AUH. En la mayoría de los casos, fueron excluidas las personas que tenían un ingreso formal, un familiar que ya cobraba el ingreso o algún bienestar económico. Esto surgió de cruzar datos con la AFIP. También detalló que, a diferencia de los pagos anteriores, para el pago de agosto, el organismo realizará las acreditaciones del beneficio a través de cuentas bancarias y se descartan opciones que se venían usando como el pago en las sucursales del correo o con un código para la extracción por cajeros automáticos, aún para los que no tenían cuenta. ¿A quiénes se le pagará por correo argentino? El pago en las sucursales del correo argentino se dispondrá en muy pocos casos. En aquellos lugares del país donde no existen entidades bancarias y la empresa postal sea el instrumento de pago de esa localidad. ¿Qué dijo la funcionaria sobre el ingreso ciudadano universal o renta básica universal? Un tema que comenzó a discutirse en las últimas semanas es qué pasará con el programa cuando finalice la pandemia. Una de las opciones que se analizan desde el gobierno era continuar con el nuevo programa, que contempla algún tipo de ingreso básico universal o renta básica. Se está trabajando dentro del Estado, en los distintos ministerios y también con propuestas por fuera del gobierno y en otros países. Hay una discusión en el mundo de cómo generar un piso de ingreso. Hay varias discusiones sobre la mesa, sobre poner y asignarle un ingreso a la persona entre 18 y 65 años, que en la Argentina son 28 millones de personas. De todo esto se va a construir la mejor síntesis posible, señaló Fernández Reberta. Hay un universo enorme de argentinos y argentinas que no tiene ingreso del mercado formal de trabajo. De eso hay que ver quiénes son estudiantes o están realizando alguna formación. Quiénes han decidido no trabajar y quiénes buscan trabajo y no lo consiguen. Ese es el desafío que se viene después de haber puesto sobre la mesa la enorme desigualdad que tenemos los argentinos y argentinas, agregó la funcionaria.